Buenos días, mi nombre es Valerio Mancini, soy profesor de la RON Business School y mi publicación ha sido sobre los aportes a la construcción de una política pública inteligente en materia de seguridad y convivencia a través de una perspectiva ciudadana y el impacto deseado el texto se trata de una publicación universitaria es parte del manual de criminología y criminalística y se encuentra es una publicación académica se encuentra en 86 universidades de américa latina y el editor es latinoamericana y ha sido también publicado por planeta formación y universidades mi parte es el sub capítulo de sobre los aportes de la construcción de una política pública inteligente en materia de seguridad y convivencia adentro del manual de criminalística y criminología que se ha publicado en 2018 como le había dicho la en 86 universidad ha sido distribuido de américa latina son varios editores la última edición es de latinoamérica hemos trabajado mucho en el tema de empezar una política smart una política de ciudades inteligentes para tres enfoques primero es innovar en procesos sociales segundo escalar en transformaciones y segundo lo de lograr impactos sistémicos entonces hemos hablado se habla sobre todo de etapas de la innovación social y en particular hemos tenido algunos carteral que hay que estadios algunos es algunos análisis del estado actual empezando por el tema de la inseguridad ciudadana cuando hablamos de seguridad urbana tenemos que entender por qué una de las preocupaciones mayores sobre todo sociales que tenemos sobre todo en América Latina y que tenemos en la actualidad es el progresivo ascenso de la delincuencia y de la criminalidad y el libro habla sobre todo de cómo esos factores de inseguridad son las causas estructurales y de dónde son cuáles son las causas estructurales de esa inseguridad y sobre todo cómo la inseguridad llamada inseguridad colectiva ha planteado la necesidad de enfrentarla de forma sistémica o sea de qué significa de forma sistémica en el capítulo del libro hablamos de adoptar mecanismos de prevención empezando con una autonomía funcional de la seguridad local que influye sobre todo los sistemas convencionales de seguridad hemos visto con la crisis sanitaria de kobe 19 que todos los desafíos de tema de seguridad de las ciudades individuales son cada vez más el resultado de la intersección entre las vulnerabilidades locales y lo que son los flujos ilícitos que llegan de las por ejemplo de las fronteras nacionales hemos tenido el ejemplo de la frontera colombo-venezolana pero hay muchos ejemplos a nivel mundial como ahora lo que va a pasar en afganistán con el gran flujo de migrantes que van a salir del país o sea que la inseguridad urbana es parte de un gran proceso de lucha al crimen transnacional sobre todo obviamente lo que se llaman organized crime group en inglés o sea grupos criminales organizados y para terminar el enfoque principal del libro habla de también de cómo en este momento dos tercios de la población mundial actual resida en los mayores centros urbanos y que está previsto que para 2030 esos desafíos son y obviamente seguirán siendo particularmente agudos en las principales ciudades del mundo que vamos a tener contextos urbanos siempre más poblados y obviamente siempre con problemas sistémicos de inseguridad mayores y